En beneficio de los productores ganaderos del municipio de Tezontepec de Aldama, así como de la región del Valle del Mezquital, el día de ayer, jueves 26 de febrero, el alcalde Santiago Hernández Herón, acompañado por el presidente de la Unión Ganadera Regional de Hidalgo, Augusto César Parra, del presidente del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, Jaime Raya Espinosa y autoridades municipales, inauguraron oficialmente en este municipio las nuevas oficinas del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado Sin Higa, las cuales se encuentran ubicadas en la comunidad de Los Tepetates. El alcalde de Tezontepec de Aldama agradeció la confianza de las autoridades estatales y federales en el ramo por ser tomados en cuenta para que sea esta localidad la que albergue dichas oficinas en donde se brindará apoyo, capacitación y orientación respecto a diferentes temas que aquejan a los productores ganaderos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día